Sí. Hola, buenos días. Venden ustedes un ventilador, ¿no? Sí. Vale, ¿y tú de aquí ya con el ventilador usted o no? ¿Cómo? ¿Y tú de aquí ya con el ventilador ustedes? No, no lo entiendo. Me refiero que es un ventilador para ponerlo en casa, ¿verdad? Sí, de esos que tienen un tubo así que va hacia afuera. ¿De qué color es? Él es blanco, de ustedes. Blanco. Pero de aquí, por supuesto, con el color blanco, ¿no? Ustedes, ¿no? No sé qué me dice, del color blanco. No, me refiero que he visto algunos de estos que son así como blancos y grises. Por eso le he preguntado... Que es blanco y la parte de arriba tiene un filo así como gris, sí. Pero de aquí, por supuesto, con el color de ustedes, ¿no? Vamos. Es el color blanco. Pero de aquí, por supuesto, con el color o anteriormente ustedes ya lo tenían como instalado. No, no, sí. ¡Venga! No está instalado. Ah, que no está instalado, ¿no? Pero de aquí, por supuesto, con la instalación o normalmente ustedes ya cuando lo compraron en la tienda lo tenían. No, o sea, a ver, es un aparato... ¡Vamos, que no te enteras de nada! ¿Perdona? Sí, ¿quién es usted? No, que es que llamo por lo del ventilador. Ya, pero eso de que están diciendo que no se enteran de nada o... Ah, no, yo no he sido, yo no he sido. Tiene que haber algo por ahí que se mete. Pero de aquí, por supuesto, con ellos o no, ustedes, con el precio. Sí, con unos 400, con unos 600 y pico, es nuevo, o sea, que no se utiliza apenas. Pero de aquí, por supuesto, con la utilización o normalmente ustedes ya lo tenían en la tienda, comprado. No, 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 sí, no está instalado. ¡Venga! ¿Perdón? Es que no lo he escuchado. ¿Hola? Sí, es que tiene que haber algo en las líneas, que te oigo entrecortado y luego se corta y aparecen voces y eso, ¿sabes? Sí, claro, es que a mí me parece la misma voz, pero vamos. No, por eso te digo, que es que hay algo por ahí que suena. Entonces, para verlo... Sí, me puedes decir su número de teléfono, porque no sé, no me sale aquí, entonces no sé dónde está llamando. Es del trabajo, te llamo desde Toledo. Es que nosotros vamos a bajar a Madrid esta semana. Y bueno, pues a lo mejor para ir a verlo. ¿Pero dónde estás tú, en Madrid? Sería zona de... ¡Venga ya! ¿Oiga? ¿Oiga? Sí. Sí, ahora sí te oigo. Nosotros el sábado vamos a bajar a Madrid y a lo mejor vamos a echar un vistazo al aire acondicionado. Y una cosa que te quiero comentar, cuando vosotros lo enchufáis y echáis... Porque hay que echarle agua, ¿no? Al aparato. Sí. Correcto. ¿Os parece que ya cuando vosotros le echáis o normalmente ya el aparato está? ¿Cómo? Venga. ¿Os parece que ya cuando vosotros echáis el aparato o normalmente echáis el agua como base? ¡Vamos! Que no lo sé, pero vamos... ¡Ah, una madre que parió! Eh, a ver, ¿usted llama... tiene algún problema o algo? Porque veo que está chillando de vez en cuando, no sé. Que no, que no. Si es que yo no soy, señorita. Le estoy diciendo. Sí, pues acaba de decir la misma palabra que han dicho antes. Sí, pues tiene que ser, ya le digo que se mezcla. Vamos a ver, si yo le llamo el sábado por la mañana, ¿es posible? Bueno, usted llame y yo no, pero... Para verlo, sí. Pero aquí, por supuesto, con el aparato en sí, ¿no? ¿Cómo? Que se dice que ya con el aparato ustedes en sí. A ver, ¿sabes de muchas preguntas? No lo sé. Eso tiene que verlo usted y hasta de todas formas... Garantía tiene, ¿no? ¡Vamos! ¿Lo ves como es usted el que está diciendo las cosas? Pero que yo no estoy diciendo nada, señorita. Es que oigo por ahí cosas, pero que yo no soy. Bueno, pues aquí me está saliendo una cosa que... ¡Vamos! Oiga, oiga. ¿Tiene usted algún problema? No, no, pero es lo que le estoy diciendo, que es que oigo... No, usted está chillando. A ver, ¿usted no le interesa al ventilador? Que sí me interesa. Y usted y yo sabemos por qué. ¿Pero por qué? Y sé dónde debe estar ahora mismo. ¿Dónde estoy? No sé, ya le tengo localizado. No se preocupe. Me deja usted, me deja usted sorprendido. Bueno, le llamo el... Usted sabe muy bien lo que está haciendo y... Pero ahora con las consecuencias de sus actos. Muy bien. Pues si usted no quiere venderlo, pues nada. Si no lo quiere vender, pues nada, señora. Usted es localizado, ¿no? Vale. Le llamo a otro. Venga. Venga, mándale el helicóptero. Gracias.